hola bienvenidos a mi canal aquí les traigo una receta de galletas de avena en el comal que quedan súper ricas aquí vamos a utilizar avena yo molí este lo que es media taza y avenas de hojuelas es súper fácil pocos ingredientes y la verdad quedan muy ricas aquí como les estoy mostrando entre más maduros estén los plátanos pues más dulces les va a quedar pero la verdad quedan deliciosas bueno vamos a empezar esta sencilla receta quita pues machacando los plátanos yo no encontré tenedor pero pues bueno con la cuchara hay que darle va ya una vez que lo tengamos todo machacado vamos a ir agregando poco a poco las hojuelas para que se vayan integrando como éste no lleva ni leche ni nada eso es un poco pesada quiero aclarar que las galletas no quedan doradas doradas porque se hacen el comal quedan húmedas pero muy ricas la verdad muy sabrosas si ustedes tienen alguna semilla pueden ponerle chía linaza lo que ustedes gusten aquí nada más es al gusto yo tenía unas chispas de chocolate para que les dieran ese toque más deli y pues como ven queda una masa espesa y nada más es súper fácil súper sencillo como les comenté es que ahorita la verdad hace demasiada calor yo creo que en todos los lugares y como para estar horneando adentro del horno pues ya se me hacía calor miren si se les llegará a pegar lo que es la mezcla pues simplemente mojen sus manos con un poco de agua y listo pero por realidad no se pega y empecé a hacer bolitas y yo si es preferible que sea un sartén grueso para que no se queme pero si no pues solamente que darle más más vueltecitas a las galletas y hay que agregar un poquitito de aceite y las vamos a ir poniendo una vez puesta yo le di siete minutos de un lado y siete minutos del otro pero pues ya va a depender a ustedes el dorado que quieran tampoco es que se queme a fuego súper bajito y bien tapadas para que se cosan estas galletas no quedan tostadas aclarando no quedan tostadas y pues la verdad yo no hice muchas y ya las que me sobraron yo las metí a refrigerar porque como lleva plátano pues puede que se echa a perder entonces pues las metí a refrigerar y ahorita la mañana nada más calentar un poquito en el comal o así fresquecitas con un café como ven así quedan